Hoy me he venido al Callao, estoy a punto de subirme al bus. ¿De quién es este bus? De Zaperoco, es una orquesta que hace salsa dura. Están a punto de ir a un conciertazo y yo quiero saber cómo se preparan para el concierto y conocer más sobre esta banda, así que sígueme. Estamos acá con el director de la orquesta y trompetista de la orquesta, el amigo Yoni, mira. Estamos en camino, quiero saber por qué se llama Zaperoco. Bueno, Zaperoco significa rumbo, significa algo chinche, el alboroto. Bueno, una palabrita que me la traje de Caracas, Venezuela y acá le puse por qué está Zaperoco. O sea que ustedes le ponen rumbo a la gente. Sí, nosotros armamos el Zaperoco. Como calcayados somos muy, muy salseros, sobre todo eso, ¿no? Como es parte de la identidad del chalaco. Hay que sacarle cita, Yoni, para hablar, hay que sacarle cita. Y me contaste que empezaste tú en un local chiquitito, en el bar de tu padre. Sí, en el bar de mi padre, en el Pérsico, ahí en La Perla, ahí sacamos los instrumentos a la calle, sacamos los equipos y ahora... ¿Cuántas personas fueron esa primera vez? Creo que había 10 personas, y familiares todos. A mí lo que me parece chévere es que ustedes empezaron en la calle, empezaron compartiendo la música. Sí, nosotros siempre llevamos la salsa a los barros, a la calle, o sea, esto es totalmente gratuito, para quitarles un poquito al callao, ¿no? Que el callao no es todo lo menos de violencia, como lo pintan en las noticias, también hay salsa. Se han ido de Italia, se van de Estados Unidos. Sí, hace dos semanas hemos estado de Italia, este jueves partimos de Estados Unidos, regresamos, nos vamos a Japón, regresamos a Japón, nos vamos a Argentina, nos vamos a Chile, y acá también estamos a nivel nacional. Esa es la ley de la vida, das y recibes. ¿Qué es lo que tiene la salsa que cautiva a tantas personas? Porque le hemos rescatado la identidad al callao, el callao es salsero. En el escenario ya nos olvidamos de cansancio, cuando hacemos salsa, cuando nos mostramos, nos mostramos nuestro arte, se nos pasa todo, porque después del concierto todos se ponen a echar a dormir en el carro. Bueno, meterle con todo. Estoy con Joni, director de Zaperoco, ya empieza el concierto, estamos en la calle, estamos en el callao, estamos a punto de escuchar Salsa Dura. Quiero saber cómo así se les ha ocurrido reivindicar esta zona que era Recontra Picante y transformarla en un espacio familiar, en un espacio de arte, de música. Bueno, siempre va a ser picantita porque en el callao del ceviche es picante y por eso es sabroso, pero picante va a ser no por delincuencia, sino porque es una zona que hemos recuperado, es una esquina de La Paz, es una zona que se está haciendo muy famosa y es un paso obligatorio para los artistas salseros internacionales pasar por aquí. Si no pasan por las caras de Atahualpa, no les va a salir bien el concierto después. ¿Cuál es el paso obligatorio para la salsa? Bueno, dos pasitos, dos pasitos para empezar y después ya tienes que ser creativo. Ajá, vamos que aflore la creatividad de esta tarde. El concierto de Zaperoco recién empieza, estoy en el rico callao, nos están regalando un montón de salsa dura, así que si tú también quieres divertirte, solo contágiate de la buena música de la calle. ¡Hasta la próxima!